Dando cumplimiento al Decreto 26.15.1991 que reglamente y ordena los consejos departamentales y locales al orden público, se realizó en Valledupar el último Consejo de Seguridad para las elecciones de este domingo. El despliegue por parte de la Policía Nacional es el compromiso del total del personal. Todo nuestro capital humano en el departamento, estamos hablando de alrededor de 3.000 policías que están concentrados tanto en el ámbito electoral. Primero que todo, y en el ámbito de seguridad ciudadana también. Teniendo en cuenta un importante apoyo que nos llegó a nivel central desde Bogotá, ya están acá un personal que nos enviaron de apoyo. Está pendiente por llegar el día de hoy también un apoyo importante de Barranquilla, otro apoyo de Corozal Sucre. Y hay otro apoyo adicional para el centro del departamento, parte de la dirección de carabineros. 290 puestos, con ellos contamos en el departamento, en los 25 municipios. Una garantía total del proceso, la organización se ha surtido de la mejor manera, cumpliendo con los tiempos procesales, para poder garantizar este 29 de mayo que 870.000, un poco más de ciudadanos en el departamento puedan ejercer libremente su derecho al voto. Hay más de 2.000 mesas, 2.234 mesas en efecto. Solo un puesto de votación es trasladado, una mesa en un corregimiento de la Brillantina de Chimichagua, por factores del clima, de inundaciones en la ciénaga de Zapatosa. Pero como les decía, el tema de seguridad está garantizado. En este momento tenemos ya todos nuestros hombres en las 110 mesas de votación que le corresponde al ejército, que le corresponde al ejército y es importante establecer que tenemos un dispositivo en este momento al 100%. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Gracias por ver el video.